Bueno gente, sigo con el combate. Donde lo dejé, retomo. Espero que esta sea ya la vez definitiva. Con paciencia. Joder tío, se sube mucho la vida. No, 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 no. No lo sé tío, se sube mucho la vida. No. No. Es que se sube mucho la vida tío. No. 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 No puede ser tío, no lo entiendo. No. 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 ¡Vamos! Es la única opción, claro Regenerar mucho Rod Y lanzárselos todos de golpe ¡Madre de Dios! Este ha sido el que más me ha costado No me digas que aquí va a haber otro mega super combate de la hostia, ¿no? ¡Madre de Dios! ¿Cómo? ¿Cómo? Por ahí se puede y por aquí también ¡Vamos! 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 ¿Cómo? ¡Ay! ¡Es la flor! ¡Es la flor! ¡Joder! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, corazón de la aldea, reliquia descubierta. ¿Qué hay todo esto? Yo he visto antes un cofre. Pero no sé si podré ir por aquí yo ahora. Ojo, ya no se puede. Sí, sí, se puede. Pues había un cofre por aquí. Una tontería. A lo mejor luego no tiene casi nada. O me ha parecido a mí... Sí, por allí, por allí era. La moneda solo encima de estas. No. 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 Una mierda del cofre. Una mierda del cofre. Una mierda del cofre. Sé que es difícil revivir el pasado. Estoy feliz de que te vienes, Kena. Creo que puedes ayudarla a encontrar paz. Cuidado. Vale, ahora que has venido, Kena. Creo que tú puedes ayudarla a encontrar la paz. Ten cuidado. Y este era el ascensor que estaba antes, claro. Que decía yo, ¿y ahora qué hacemos? Esto no se puede... Va, libera a Dira. Esto va a ser un combate, seguro. Es que no tengo tiempo. Bueno, me voy a acercar, pero no tengo tiempo. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No entiendo. Gracias. No tengo ni idea, eh. Gracias. Ah, vale. Gracias. Adiós. Ya está. Ay, me saca enemigos. No entiendo. 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 Me acabo de entender muy bien La verdad O sea, no La segunda fase esa que hace No entiendo muy bien qué hay que hacer Oye, siempre me da aquí, tío Oye, no Oye, no Oye Oye Y además qué necesidad había de poner a los esbirros estos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No entiendo. Bueno, lo dejo. Lo dejo porque no tengo tiempo y tampoco entiendo muy bien. O sea, no entiendo la mecánica de este enemigo. O sea... No le quito vida. ¿Cómo cojones le quito la vida entonces a este? Y encima luego te saca los esbirros estos. ¿Qué para qué te meten estos esbirros? Es que a veces yo creo que se flipan a veces. Nada, meneíto. Para empezar. Vamos, que le he quitado nada. Una mierda. Una mierda. Una mierda. Es que fijaros lo que le he quitado O sea, una rayita de nada O sea, así muy poquito No sé entonces cómo se le quita la vida No sé en qué momento hay que golpearla a él Lo único que sé que hay que golpear es O sea, que está ahí en el centro Y poco más En fin Joder, es que ese siempre me caza, macho Déjame, hombre Déjame Déjame, hombre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es que no le quito casi vida ¡Suscríbete! ¡Ah, ahora sí lo he roto! ¡Ah, amigo! ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós! 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 central para que se ponga en modo este en modo destroyer total pero se han pasado un poquito entonces aquí no hay que darle a él así sin vida ya que me mate ya está si no se puede hombre los enemigos de este juego son durillos, son tela han saltado coronando órale fíjano es a lo ¡Suscríbete! 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 no le quito vida yo a él. O sea, la primera vez le saco ahí y luego no le quito nada de vida. Esto es que entró el fuego este. Ahora el ataque de él. Ya no me da tiempo a te quitar a esto. Nada, aquí no le hago nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.